¡Sí! Os damos la bienvenida al Congreso organizado por los alumnos de Primero de Periodismo de la Universidad Convigense de Madrid. Esta iniciativa no habría sido posible sin nuestra profesora de documentación informativa, Angélica Zapatero, quien nos ha dado la idea. Un aplauso, por favor. Para la realización de este Congreso ha sido necesaria la amplia colaboración de la mayoría de los alumnos de clase de tarea que no ha sido nada fácil. Efectivamente, ponerse de acuerdo, 75 personas, organizarse y coordinarse no es una tarea fácil. Pero aquí estamos, poniendo mucha ilusión y mucho empeño para que esto salga bien. Una de las claves de este Congreso ha sido siempre la relevancia de sus invitados. Este año tenemos el placer de contar con Julia Rodríguez, Enrique Tribal 2, Margarita Marque y Pilar Requena, a los que agradecemos mucho su presencia y colaboración. Para los que no estén muy familiarizados con este mundillo, os voy a dar algunos datos sobre los invitados. Bueno, os vamos a dar datos sobre los invitados. Julia Rodríguez es actualmente profesora de esta universidad, en esta facultad. Está licenciada en Periodismo, además de tener un máster en Documentación y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología. Espero no haberme equivocado. Entre otras cosas, ha sido redactora de Televisión Española y es directora de la sección de Biblioteconomía y Documentación en esta facultad. Un aplauso para ella, que está aquí, por favor. Gracias.